Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, es otra vez noticia. En las últimas horas lanzó una grave amenaza presionado por la contraofensiva de Ucrania. Ordenó movilizar a las reservas del ejército y le advirtió al mundo que podría usar sus armas de destrucción masiva Aseguró que no se trata de un engaño. Esta amenaza provocó incertidumbre y protestas en Moscú. Miremos la historia. Presionado por la contraofensiva de las tropas ucranianas, que ha obligado al repliegue de las tropas rusas en varias zonas estratégicas, Vladimir Putin decidió dar un paso más. Movilizar las reservas, una medida que calificó como urgente y necesaria. Creo que es necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de realizar una movilización militar parcial en Rusia. Repito, solo estamos hablando de una movilización parcial. Solo las personas que actualmente están en la reserva militar serán enlistados, dando prioridad a aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas y tienen una especialización militar particular y la experiencia correspondiente. Antes de ser enviados a servir, los reclutados tendrán capacitación adicional obligatoria, apoyándose en la experiencia adquirida durante la operación militar especial. El decreto sobre la movilización parcial ha sido firmado. Para quienes ven en la partida señales de debilidad, Putin volvió a amenazar con el as. Quiero recordar a aquellos que se permiten tales declaraciones sobre Rusia que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas incluso más modernas que la de los países de la OTAN. Y si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un engaño. El ministro de Defensa aterrizó con cifras los anuncios. Serán convocados 300.000 reservistas. Quiero decir de entrada que este trabajo no será de una sola vez, sino de manera sistemática, planificada. Y como casi nunca ocurre, dio un parte de las bajas estimadas en el campo de batalla. No hemos hablado de eso por un tiempo, pero debo mencionar nuestras pérdidas. Hasta el día de hoy hemos perdido a 5.937 personas. Una cifra infinitamente menor ante los más de 100.000 muertos que calculan las Fuerzas Armadas Ucranianas y al menos 10 veces menor al cálculo de la Alianza Occidental. Con una rapidez desconcertante desde el lugar de su detención, la voz más resonante de la oposición, Alexei Navalny, hizo saber su reacción. Con el fin de extender su propio poder personal, Putin está atormentando a un país vecino, matando gente allí y ahora está lanzando a esta picadora de carne de una guerra a un gran número de ciudadanos rusos que deberían vivir una vida normal y estar al cuidado de sus familias. Por lo tanto, ya era un delito y ahora se ha convertido en un crimen mucho más grande. La primera oleada de movilizaciones comprenderá soldados de hasta 35 años y suboficiales de hasta 45. Pero el decreto expedido no establece las consideraciones que mencionó Putin y ahora muchos temen que si las cosas se complican, muchos más, con menos experiencia y capacidad, puedan ser llamados a las filas. La nueva amenaza de Vladimir Putin, posiblemente si se requiere el uso de armas de destrucción. Él dice, las tenemos y mejores que las que tiene Occidente o la OTAN y el llamado de más o menos 300 mil reservistas. Este es nuestro tema hoy en sala de prensa y por eso hemos invitado a Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y reconocido internacionalista. Profesor Patiño, buenas noches. José Luis, buenas noches. Bueno, ¿qué busca Vladimir Putin con estas advertencias desde su punto de vista? Es evidente que está buscando paralizar la contraofensiva del ejército ucraniano que en los últimos 15 días ha sido realmente exitosa y que ha puesto en aprietos el despliegue que Vladimir Putin había ordenado a finales de abril cuando generó un relevo en el cambio, en el mando militar de los ejércitos rusos sobre Ucrania con Alexander Dornikov, el general que venía de Siria, apodado el carnicero de Siria y que pretendió tomar la totalidad del Donbass, esto de las regiones de Lugansk y Donetsk y que obviamente ha sido claramente contrarrestado en los últimos 15 días. La mayoría de los estrategas coinciden que lo que está detrás de esta amenaza de Vladimir Putin que habría que decir que es la octava ocasión desde que inició la guerra en la que Putin amenaza con el uso de armas de destrucción masiva y digamos de manera velada del uso de armas nucleares pues lo que busca es contrarrestar lo que a todas luces parece ser una derrota militar en una guerra convencional. Para quienes no tenemos tan claro el mapa, profesor Patiño, ¿qué zona ha ido recuperando lentamente Ucrania de la frontera con Rusia? De esa zona que había sido ocupada por las tropas rusas, ¿qué tanto territorio ha sido ocupado o recuperado por Ucrania? Si nos imaginamos una figura alargada, digamos horizontal, lo que Ucrania ha ido recuperando es toda la región del oriente, sobre todo en el nororiente y esa zona alrededor de Kharkiv es lo que las tropas de una forma muy fuerte según los reportes en combates muy duros han venido recuperando y según varios observadores internacionales, sobre todo por ejemplo agentes de inteligencia británicos o el Instituto para el Estudio de la Guerra en los Estados Unidos han calculado ya al día de hoy un área entre 8.500 y 10.800 kilómetros cuadrados, lo que realmente es un área muy grande y muy importante y habría que recordar que esta contraofensiva en términos militares es absolutamente clave porque durante más de tres meses y medio, cuatro meses, el frente se había estancado en una guerra de trincheras, que en el caso de Europa no se veía una guerra de trincheras de este estilo desde la Primera Guerra Mundial o no se veía además un movimiento de tropas con carros blindados, con vehículos blindados y tanques de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. En este contexto estamos frente a una operación militar de gran calado y en este contexto lo que Ucrania viene haciendo es recuperando la zona del nororiente. Ha intentado empezar también a tomar posiciones fuertes en el suroriente y queda además una pregunta estratégica clave que es absolutamente importante y es si los rusos continúan su retirada hasta las orillas del mar Azov, la pregunta de fondo es si los ucranianos se lanzarán a la recuperación y reconquista del territorio de la península de Crimea que habían perdido con la invasión de 2014. Aquí viene la pregunta del millón. Todo ese armamento que le ha entregado Estados Unidos, tanques, baterías antiaéreas, los aviones que le ha entregado la OTAN y otros recursos bélicos ¿estarían inclinando la balanza a favor de Ucrania? Pues parece ser que aquí el armamento ha jugado un papel muy importantísimo. De hecho, los observadores militares más avesados sobre el terreno dicen que, por ejemplo, las baterías HIMARS, de los cuales se calcula que Estados Unidos ha entregado entre 40 y 45 unidades a los ucranianos, les ha dado una capacidad de combate tal que les ha permitido, por ejemplo, bombardear a larga distancia. Estos son varias decenas de kilómetros, depósitos de armas, lugares, digamos, hubs de concentración y movimiento de tropas o de distribución de logística. Y obviamente, en este contexto, pues este armamento ha jugado un papel muy, muy relevante. Adicionalmente, habría que decir que en estos siete meses de guerra, Ucrania ha gastado lo que tenía de armamento que venía todavía de la era soviética, es decir, armamento que tenía más de 50, 60 años de fabricado. Y en ese mismo contexto ha recibido un fuerte armamento de la era soviética, también de las Fuerzas Armadas Polacas, e igual de los países del Báltico. En este contexto, el proceso de soporte de los estados occidentales hacia Ucrania, con todo el conjunto de armamentos, pues ha sido realmente importantísimo a la hora de detener y ahora hacer retroceder las fuerzas rusas sobre el territorio ucraniano. Ese llamado de 300 mil reservistas, según analistas, puede ser un arma de doble filo porque de pronto estaría incluyendo a personal que ya no está tan actualizado o que no está lo suficientemente entrenado para entrar en una guerra que está en pleno fragor. Pues José Luis, la verdad es que esa es una observación real. Habría que mirar cuáles son los mecanismos de reentrenamiento, mirar cuáles son los oficiales y los suboficiales que tengan capacidades para generar reentrenamiento. Esto es cuál es el número, por ejemplo, de cabos, sargentos, con toda la graduación de sargentos, subtenientes, tenientes, que fuesen capaces de dirigir una especie de reentrenamiento fuerte a las fuerzas de infantería terrestre o incluso a las fuerzas de infantería de marina. Pero más allá de este asunto, algo sorprendente en las últimas 24 horas, que no habíamos visto en la Rusia contemporánea, es el surgimiento de miles de personas protestando, como no lo habíamos visto ni con Navalny, quizás salvo cuando hubo un apoyo fuerte y popular a Boris Chelsin en el intento de golpe de Estado de 1993 o en el mismo intento de golpe de Estado para derrocar a Gorbachev en 1991. No habíamos visto miles de personas protestando como lo están haciendo ahora y esto es quizás algo realmente sorpresivo en el contexto de la política rusa. Ahora, otro elemento que es muy interesante es miles de hombres que están huyendo, hombres entre los 18 y los 45 años, huyendo hacia Armenia, hacia Georgia o incluso hacia Turquía para evitar ser reclutados y convocados a los centros de reclutamiento forzoso. Y esto obviamente está generando un clima de alteración política como quizás Putin no había visto a lo largo de sus más de dos décadas de gobierno. Aquí hay un punto importante y es el que quizás ha generado más incertidumbre, profesor Patiño, cuando él dice que Rusia podría, si se requiere usar armas de destrucción masiva, ¿ahí estaríamos incluyendo a las armas nucleares, a los misiles balísticos? Sí, José Luis, como lo decía hace un momento, esta sería la octava ocasión registrada de manera pública en la que Putin alude y acude a decir que Rusia podría utilizar armas de destrucción masiva y específicamente armamento nuclear. Incluso fue mucho más específico en febrero diciendo que las armas nucleares serían una opción. Incluso el canciller Serguéi Lavrov, que a su vez es el jefe, la cabeza del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, en algún momento llegó a decir que las armas nucleares eran quizás una especie de mecanismo válido para contrarrestar, para contrapesar las sanciones económicas a Rusia. Ahora, esto hay que entenderlo además en el juego de algo muy importante, José Luis, es que los referendos ilegales que han sido citados en algunas partes del territorio ucraniano tienen una especie de jugada política y es decir que se han hecho estos referendos y que en consecuencia, si la mayoría de la población ha dicho que sí, hay que recorrer que es población además en condición de sometimiento o de invasión o digamos bajo el control ruso y al decir que sí, en la ficción, digamos, rusa, quedaría legalmente como territorio ruso y esto llevaría de nuevo a una falsedad jurídica y es a decir que si Ucrania ataca sobre estos territorios, lo que estaría haciendo las fuerzas militares ucranianas sería atacando el territorio ruso. Consecuencia, Rusia diría que está frente a una amenaza existencial porque las fuerzas ucranianas asistidas por los poderes occidentales están atacando territorio ruso y en consecuencia Rusia se vería obligada a usar armamento de destrucción masiva. Con un detalle importantísimo, José Luis, se refiere sobre todo al uso de las llamadas armas tácticas nucleares que se supone que son una serie de cabezas nucleares montadas sobre misiles que podrían destruir tácticamente áreas urbanas de más o menos 250 mil personas, pero habría que decir que nadie las ha usado son capacidades teóricas en términos especulativos y nadie ha usado armamento nuclear desde el desastroso y horroroso uso de los armamentos nucleares en Noroshima y Nagasaki y esto obviamente nos pone a las puertas de otro escenario estratégico completamente distinto. Y aquí cualquier persona que esté viendo sala de prensa se preguntaría ¿será capaz, llevado por el desespero, de apretar el botón? La gran mayoría de analistas no creen que sea posible, pero nunca se sabe. ¿Sería capaz? Yo soy de los pesimistas y yo creo que sí. Yo creo que sí sería capaz. Yo creo que lo mismo dijeron muchísimos observadores en 2014 Putin no será capaz de ordenar una operación militar para la toma de Crimea y lo hizo. Y luego frente a la guerra en 2022, la mayoría de los analistas y los estrategas decían Putin no ordenará una movilización militar contra Ucrania y lo hizo en la mayor operación militar internacional, en el contexto además de un crimen de agresión internacional como ningún Estado había ejecutado en territorio europeo, insisto, desde 1939. Y en este contexto creo que no hay que dar por sentado ninguna especie de incapacidad o de rechazo de Putin frente al uso de armas de destrucción masiva y en especial frente al uso de armamento nuclear. Dios no lo quiera, ocurre. De inmediato se podría prever entonces un escalamiento a ese nivel porque la respuesta también sería inmediata. Hablo de Estados Unidos y la OTAN. La pregunta José Luis es esa, es que digamos frente a los cálculos estratégicos no es claro qué haría la OTAN porque además esto implicaría una respuesta muy seria de la OTAN, implicaría una respuesta muy seria de los Estados Unidos porque un ataque nuclear no podría dejarse pasar digamos así por así pero la pregunta es, ¿responderían militarmente en términos nucleares? ¿Se respondería con el armamento de destrucción masiva? Y hay que recordar un hecho que dicho hoy es muy importante José Luis, en la cumbre de la organización de Shanghai de la semana pasada hay que recordar que si bien en términos públicos hubo un respaldo de la República Popular China encabezada por Xi Jinping y por la República Federal de la India encabezada por Narendra Modi, la verdad es que Xi Jinping y Narendra Modi han comenzado a tomar distancia de Vladimir Putin y en términos prácticos, en términos políticos concretos se empieza a considerar que Putin no está ganando la guerra y en ese sentido comienza a perder prestigio internacional e incluso habría que decir que eso trae también consecuencias para la industria armamentística rusa. La pregunta y muy de fondo es si en este contexto lo que pasaría o lo que sucedería frente a las condiciones de digamos de un poder o de una perspectiva de confrontación militar esto llevaría a que la OTAN escalara el uso de armamento nuclear y obviamente frente a esto hay unas sensibilidades absolutamente exacerbadas por ejemplo de parte de Polonia o de los países del mal En las últimas horas el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan dice que Putin le dio a entender que buscaría una negociación rápida ¿Es eso cierto? Y de ser así hay como una contradicción con lo que acaba de pasar ¿Si es verdad él estaría buscando una negociación rápida? Esas son las palabras de Erdogan Habría que saber si obviamente son creíbles o no Erdogan también es parte interesada en este contexto Hay que recordar que los turcos se sienten herederos del periodo otomano y en especial Erdogan se siente como la reconstrucción del reconstructor de la era otomana Los turcos nunca han aspirado, nunca han dejado de aspirar a recuperar un cierto protagonismo en el mar negro desde que lo perdieron completamente en 1784 y habría que también tener claro que las declaraciones que vimos de Putin convocando a la conscripción obligatoria de 300 mil tropas nuevas y la amenaza de uso de armas de destrucción masiva pues son posteriores a esta declaración de Erdogan habría que recordar incluso que antes del 24 de febrero de este año en unas declaraciones con Emmanuel Macron, el presidente de Francia Putin hizo algo así como decir que no habría guerra que no habría ninguna posibilidad de confrontación, etc. y sin embargo unas cuantas decenas de horas después se abría la guerra es decir, no hay por qué creer que Putin tenga una voluntad de evitar la confrontación o de evitar digamos una situación de mayor riesgo yo personalmente insisto, soy muy pesimista creo que estamos frente a horas muy complejas de crisis de fondo del equilibrio internacional y creo que son momentos en los que empieza a jugarse muy seriamente la estabilidad global Hablan de 5 mil, los rusos de 5 mil bajas pero los observadores internacionales dicen que la cifra es muy pero muy superior ¿a quién creerle? Hablan de observadores internacionales personalmente creo que hay un conjunto de observadores internacionales que implica agentes sobre el terreno y observadores de organismos humanitarios muy, muy, de muy diferentes procedencias ucranianos, polacos, bálticos, alemanes, franceses, británicos, norteamericanos que no necesariamente están ni de acuerdo ni comparten las mismas perspectivas estratégicas y las cifras varían para ahora, para los 7 meses desde la guerra entre los 22 mil 500 y los 30 mil tropas rusas, por ejemplo, muertas más un número bastante significativo de tropas heridas lo que nos llevaría a más del 20% de bajas en total comparado con los 190 mil tropas movilizadas al inicio de la guerra ¿Cómo entender esta posición de Vladimir Putin en el sentido de que él pensó que esta ofensiva seguramente le iba a costar menos tiempo, que iba a ocupar rápidamente a Ucrania que iban a entrar marchando y se iban a tomar a Kiev y resulta que, como usted bien lo dice, 7 meses después no lo han logrado esto, ¿qué estará pasando? y obviamente solo lo sabe él pero ¿qué podría estar pasando por la mente de este hombre al darse cuenta que la guerra que él inició y que presupuesto que sería una operación relámpago no ha sido tal, que definitivamente no lo ha logrado? La, la, como lo has dicho claramente era una, la estrategia inicial era de guerra relámpago que calculaban entre dos semanas y un mes la toma del territorio de Ucrania estableciendo sobre todo la toma sobre Kiev la captura de Polo de Mircelensky el enjuiciamiento a Zelensky y la posible eliminación de Zelensky como gobernante la instauración de un gobierno de reemplazo pro Putin y pro Moscú esto no sucedió entre otras porque ahora es claro que las fuerzas militares ucranianas se prepararon de manera bastante discreta y con un apoyo de inteligencia occidental no solo de los Estados Unidos sino también del Reino Unido, Polonia e incluso de agentes alemanes y se prepararon para una contraofensiva para una respuesta desde el inicio que sorprendió a los rusos e incluso habría que decir que sorprendió incluso a los europeos y a los norteamericanos entre otras porque esta guerra llega en un momento posheroico posnacional, posmoderno, etc. en el que incluso como lo señalaron muchos observadores pensaban que las guerras estaban prohibidas fueran anacrónicas y bueno, ahí está la guerra digamos no hay mucho más que decir y frente a este asunto la capacidad de resistencia de los ucranianos realmente ha sido muy sorprendente la capacidad en la que Polo de Mircelensky se ha dirigido a Ucrania como una nación y la conversión de esta guerra en una guerra de liberación nacional habría que decir que esta guerra tiene mucho es una guerra en sentido estricto es una guerra clásica e imperial y para los ucranianos se convierte en una guerra de liberación nacional de tal suerte que para los ucranianos la opción de perder la guerra pareciera no existir y en esta medida se explica que los ucranianos hayan empujado hasta los límites de la operación militar de los rusos de hecho es en este contexto que se explica la salida del general Gerasimov del mando y la entrada en el mando del general Dóvnikov las presiones internas de las que usted habla incluso yo no entiendo muy bien cómo funciona pues obviamente el ordenamiento territorial en Rusia pero hablan de muchísimos concejales usted creo que hablaba de eso anteriormente que están prácticamente en oposición más las protestas de la calle más esa posición nueva que está tomando China y también la India esto no podría en algún momento llevar a Putin a reconsiderar un poco y a tratar como de bajarle un poco la temperatura sobre todo la presión interna en su país pues realmente esta es una situación muy complicada yo creo que Putin no tiene muchas salidas retirarse de la guerra o declarar la rendición de la guerra llevaría una crisis política interna realmente muy difícil dentro de Rusia de hecho ha comenzado a resquebrajarse el orden que Moscú creía asegurado dentro del espacio post-soviético post-soviético y hemos visto por ejemplo a lo largo de la última semana el inicio de confrontaciones militares armadas entre Tayikistán y Kirguistán que han dejado hasta el día de hoy más de 150 militares muertos entre los dos ejércitos o el reinicio de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán o un posible reinicio de conflicto de baja intensidad en Georgia contra Osetia y Abjasia y obviamente otra serie de conflictos armados incluso en zonas tan complicadas que Moscú cree aseguradas como Chechenia adicionalmente hay una hay que recordar que es que Rusia es uno de los estados territorialmente más grande del planeta pero dentro de Rusia hay una serie de pueblos no rusos que además tienen identidades étnicas religiosas que demandan una serie de reconocimientos y muchos de ellos se sienten digamos con aspiraciones de solicitar un reconocimiento a la conformación de sus estados-nación y en ese contexto pues aparece realmente algo bastante complicado frente al mantenimiento de esa unidad territorial y obviamente la crisis política interna empieza a ser muy sorprendente porque hasta ahora el largo brazo de la represión rusa había impedido que esto adquiriera forma y habría que ver si esto va a llegar a alguna parte pero lo que sí es cierto es que empieza a moverse la política interna rusa y al otro lado del río o digamos el opositor tradicional de Rusia Estados Unidos ¿cómo ha visto usted o cómo está asumiendo Joe Biden y la Casa Blanca el Pentágono Estados Unidos ¿cómo están asumiendo en los últimos días esto que está pasando en Rusia? ¿qué papel está jugando Estados Unidos? Pues la verdad es que Estados Unidos está jugando un papel absolutamente trascendental en el sentido de armar y mantener armados a los ucranianos de darles soporte económico de darles apoyo en inteligencia incluso habría que decir que de alguna manera el soporte de la inteligencia ha sido mucho más importante por ejemplo que el soporte armamentístico hay que recordar que hasta la fecha de hoy casi una veintena de comandantes rusos entre generales y coroneles full que están al mando de las tropas han sido eliminados en el marco del combate lo que además deja el entredicho digamos una falencia operativa muy importante de las fuerzas militares rusas porque los generales están al frente dirigiendo a las tropas lo que muestra que las tropas el mando de las tropas medias es decir desde coroneles hasta mayores y capitanes pareciera tener una quiebra de liderazgo importante y en este contexto también hay que decir que los Estados Unidos ha jugado un papel de prudencia prudencia en el sentido de no meterse de manera directa en el territorio de Ucrania no poner tropas sobre el terreno sobre el terreno ucraniano no tener entrenadores y observadores militares sobre el terreno de Ucrania y entre otras para cuidarse generar un casus belli de hecho parece indicar parece ser digamos bastante creíble que los norteamericanos están tratando de evitar de otorgar armamento de mayor alcance a los ucranianos para que Crimea no sea parte de las zonas de combate porque si bien se consideraba ilegal la toma de 2014 también se cree que una invasión de Ucrania hacia Crimea si abriría o si justificaría por lo menos la razón del casus belli es decir una guerra legítima para Rusia para usar armamento de destrucción masiva y ya para terminar profesor Patiño que está pasando con la llave del gas del gas ruso que ha pasado en los últimos días está totalmente cerrada la abre la cierra como está el tema la llave del gas ruso tiene pues una cosa José Luis realmente muy compleja los rusos cierran el gas pero a la vez depende de quien se los compre porque si bien pueden venderle gas a otros vecinos el gran mercado y el dinero lo tienen los europeos y en ese sentido el gas tiene pues una cara doble en el que además los rusos se ven digamos compelidos o saber si van a tener o no van a tener compradores y todo esto va complementado pues con las rutas de gas que comienzan a llegar desde Argelia hacia la península ibérica y la península ibérica hacia los países más nórdicos y obviamente la reapertura de viejas fuentes de energía por ejemplo las plantas eléctricas de carbón o las plantas digamos que provienen de la energía nuclear que en Europa prácticamente se habían venido cerrando de manera consecutiva los últimos 20 años e incluso la apertura de los proyectos de fracking ha sido realmente muy evidente en los últimos cuatro meses buscando la autonomía energética elemento que es fundamental porque si algo quedado claro en este contexto de la guerra es que uno de los grandes errores por ejemplo en el caso de Alemania fue generar esta dependencia energética del caso ruso pues es un panorama muy complejo que nos ha desglosado y explicado muy bien el profesor Carlos Patiño quien se declara pesimista de lo que en un determinado momento pudiera llegar a ser el señor Vladimir Putin quien queda o se está quedando demostrado que no está ganando la guerra frente a Ucrania y que con este llamado de 300 mil reservistas y la advertencia de que podría usar armas de destrucción masiva pues tiene en alerta no solo accidente sino al mundo entero profesor Patiño muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en esa región del planeta a ustedes muchas gracias bueno esto ha sido sala de prensa los dejamos con la programación de Noticias Caracol ahora buenas noches